11 de noviembre del 2022 Me encuentro acá en los predios de Puebla Encanto donde hace poco ha terminado ya la conferencia que diera el señor Matías de Estéfano y bueno hemos estado cubriendo desde el día lunes este evento que se ha desarrollado acá en Capilla del Monte ahí vemos la guitarra de Puebla Encanto y vemos el público que está concentrado en este momento acá todavía y como siempre Claudio Moyano te lo está contando desde las instalaciones del predio de Puebla Encanto vemos gente que viene de todos lados ahí hermosa tierra Híja! 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 vamos a la vaca de todo aquí para firmar un poquito de abajo de todo lo que ha pasado en el previo de Puebla Encanto hay un viento acá con el de Puebla Encanto Vamos a entrar acá a la guitarra A ver si podemos hacer Unas imágenes Arriba del escenario de la guitarra Ya vemos al mirador de frente El cerro Vidorco, frente Y ahí vemos Toda la gente que está en tu vientre Me quedo en el lugar, tierra Estoy caminando arriba de la guitarra Donde vemos gente Agrupada en distintos puntos Del predio Y como siempre Claudio Moyano te lo está contando Desde las instalaciones donde pasan las cosas Estos en el Bean Con nosotros Con nosotros Con los cretos de la pureza Y con nosotros Con nosotros Que hay más sentido ¿ Digamos qué es un 2013? ¿ Digamos qué es un 2013? Antes de terminar Desde adelante ¿Qué es un tornado? de mis hermanos respiro profundo y percibo el movimiento de mis células percibo el agradecimiento de mis ancestros que buscaban deliberadamente esta liberación este amor este reconocimiento a través de mi trabajo personal y acá lo despedimos del predio de Pueblo Encanto donde ha dado el final del evento del señor Matías de Estefano en Capilmonte y como siempre te lo contamos desde Capilmonte Córdoba, Argentina de los predios de Pueblo Encanto un predio con historia que invitamos a tu vista a que lo venga a conocer y te lo contó Claude Moyano desde la guitarra de Capilmonte Córdoba, Argentina y te lo contó la guitarra a la guitarra y se sentó en la guitarra de la cabeza de la cabeza